Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El cambio demográfico y el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas representan un mayor costo para la nación porque requieren mayor infraestructura, situación que representa un constante desafío para las instituciones de salud. Reconoció el delegado del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales. En esta administración se hizo una disminución del déficit financiero por cerca de los 12 mil millones de pesos, lo cual le da una oxigenación financiera a la institución por tres años más. En el marco de la celebración del Día del Médico, Acosta Rosales celebró que el IMSS haya resuelto su situación financiera a nivel nacional, mientras que el secretario de Salud, Carlos Aranzadonis, destacó la reactivación del Consejo de Salud del Estado. Su decisión ha sido cumplida, en donde los destinos de la salud pública del Estado serán en consenso con todas las instituciones que aquí se encuentran presentes. Durante el acto, las autoridades entregaron el premio al desempeño profesional a 11 galenos que se han destacado por su espíritu y vocación de servicio. Tenemos un compromiso social muy importante. Tenemos que aumentar las competencias como profesionistas. En la clínica 75 del IMSS fue realizada la ceremonia a la que acudió personal de este instituto, del Issste y de la Secretaría de Salud. Para Quasar TV, Fátima Miranda.